El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, dice que ETA espera, como agua de mayo, un gobierno PSOE-Podemos. El diputado del PP, Rafael Merino, en un patoso intento de matizar al ministro, dice que un gobierno débil favorece a ETA. El Partido Popular saca a pasear un fantasma antiguo para decirnos que es imprescindible, más o menos que o el PP o ETA, que todo lo que no sea el PP es ETA. Porque el problema no es que un ministro suelto de lengua, en el traje de un militante del PP y no en el de un ministro de todos los españoles, diga tal barbaridad, sino que esa barbaridad la piensa todo el Partido Popular. Es la manera que ha encontrado este partido de criminalizar todo lo que no les gusta o lo que es peor, todo lo que les amenaza a ellos. Ellos son la democracia, los demócratas, lo demás es ETA. Olvidando que ETA dejó de matar y hace mucho, que quien acabó con ella fue un gobierno democrático de un partido al que ahora sitúa en el bando de los setarras. Olvidando que la sociedad ha pasado página y que lucha por la convivencia y por la reconciliación. Olvidando que todos, a nuestra manera, hemos luchado contra esa banda terrorista la que ellos mismos, el PP, utilizó para gestar la peor mentira de la historia de la democracia, la manipulación de los atentados del 11M. Ya basta. Jorge Fernández Díaz no debería seguir siendo ministro ni un minuto más. Si quiere defender las lamentables tesis de su partido, que lo haga desde el partido, pero no desde un ministerio. En medio de todo este contexto no es de extrañar que a un juez y a un fiscal les parezca que los titiriteros son ETA. Y por eso les han dado cinco días en la cárcel. Y hoy les han dejado salir con unas medidas cautelares que no se han aplicado ni al peor de los corruptos del Partido Popular.